Los coordinadores de los diputados del PRI y el Verde en el Congreso Local, Jorge de la Cruz y Beatriz Manrique, manifestaron que el Secretario de Financias, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, debe responder por violentar los reglamentos que establece el perfil que la misma Secretaría que encabeza ha decidido sobre los puestos directivos y niveles medios y demandos en la Secretaría. Es el caso del director de carreteras de cuota, Alfonso Aceves Barba, sobrino del empresario Rafael Barba, quien fue ascendido a director de esa área de la Secretaría con un nivel tabular 14 sin tener la licenciatura terminada, requisito que establecen las mismas normas internas y perfiles de puestos de la Secretaría de Finanzas. El diputado periodista Jorge de la Cruz dijo que el primer acto de corrupción en una administración es cuando una persona sin perfil acepta un cargo público, como es el caso de Aceves Barba. También dijo que la falta en que incurrió el Secretario de Finanzas está a la vista, por lo que no se requiere una investigación, pero sí que responda a estos hechos. Escuchen ustedes. Vaya, este tipo de requisitos no se dan a ocurrencias y no se dan nada más porque sí, sino quieren venir a establecer que el servicio público se ha brindado de una manera muy profesional. Entonces, si los vamos a estar obviando, pues evidentemente que al rato estaremos llenos de compadres, de primos y de amigos y la verdad es que no nos parece que se lleve a cabo así el servicio público. También opinó la lideresa de la Fracción Verde en el Congreso, Beatriz Manrique, quien dijo que ella comparte lo que dijo el gobernador, que en caso de que alguien haya fallado, se le sancione. Así lo dijo. Pues mi opinión es que me adhiero completamente a lo expresado por el gobernador. Si cometí una falta, que se sancione. En este caso el Secretario de Finanzas tendría que... Al responsable de hacer la contratación. El gobernador ya lo dijo y me adhiero al 100% a lo que dijo. Si hay algo que esté afuera del marco de la ley, que se establezcan las sanciones. Me adhiero al 100% a lo dicho por el gobernador. Me adhiero al 100% a lo dicho.